Alice dijo que la bondad a veces es tiránica. Algunas personas te derraman amabilidad y te ahogas. Ferid dijo, si no puedo encontrar a Sinan, no habrá paz para mí. Avidin preguntó, ¿qué tienes en mente, sobrino? Seiran y Orhan preguntaron, ¿estás loco? Seiran le preguntó a Ayla, ¿te gustaría conocer el nuevo trabajo de tu hijo? Seiran dijo que esta no es la letra de Sinan. Ayla dijo que Sinan no sabe conducir una motocicleta. Seiran le dijo a Ferid, Sinan no podría haberle disparado a Diyar. Diyar nos está mintiendo. Diyar grita, me estoy volviendo loca. ¿Quién eres? Ferid dijo, quiero que volvamos a nuestra vida normal ahora. Seiran preguntó, ¿podrás abandonar Diyar fácilmente cuando todas estas tonterías terminen? Respondió Ferid, a la velocidad de la luz. Alis dijo, mi nieto y mi sobrino son muy valiosos para mí. Sinan dijo, Diyar no me concierne. No le disparé a nadie. Ferid dijo, en realidad, solo quiero vivir como yo, en el lugar que amo, con las personas cuyas voces me encanta escuchar. Buena suerte para nosotros.